¡Quiero que vean esto! Me encuentro al lado de Huggy Guggy ¡Wow! Es más alto de lo que creí Y vean esto, Huggy Guggy está haciendo el baile del regreso, ¿no? Increíble ¡Qué buen baile, la verdad! Oye, ya no te tengo tanto miedo, sincero ¿Qué haces? ¡Qué te pasa! ¿En serio? ¡Oh, no, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quiero que dejes un me gusta Bueno, Huggy Guggy se acaba de ir Si no quieres que el nuevo Huggy Guggy te salga mientras estás en el baño a las 3 de la mañana En este momento quiero que todos vayan por sus palomitas Por algo de tomar O por otra cosa que comer Porque este video va a ser épico Sin nada más que mencionar Empecemos con Poppy Playtime Capítulo 3 Ok, aquí ya tenemos la intro Hora de jugar Ok, está en español, está doblado en español Tenemos aquí unos nuevos personajes Parece ser como una caricatura y esa es la intro Todo perfecto Hay diferentes... Ah, mira, ahí está Catnap Hay diferentes tipos de animales por ahí Y vamos a ver ¿Qué nos cuenta esta maravillosa caricatura? Tenemos una cabaña en medio del bosque Está nublado, son las 10 de la noche Y... Están asustados Ok Entiendo Hay mucho viento Está impresionante que lo hayan doblado al español, eh Por cierto ¿Sí? ¿No vi a Catnap ahorita? No está Ok Me asusté, pensé que el sonido venía de una puerta de acá Menos mal que en mi habitación no hay puerta acá Me asusté por el momento Aquí está Catnap Un poco terrorífico Vean sus caras Los ojos Ah, bueno Ok Creí que los iba a asustar Pero al parecer es su amigo ¿Sí? El aliento, ¿no? Acaba de comer tacos Acaba de comer tacos Ok Y se están riendo Y ahora están dormidos Y se terminó ¿Qué carajo? Ok Al parecer yo creo que es como un gas O algo así Que duerme a los... ¿Demás juguetes? Estamos en un noticiario Noticiero Las criaturas sonrientes Ok Una caricatura especial Para conmemorar la salida de los juguetes Dura un minuto la caricatura No es como que entretenga mucho Pero ahora ambas enfrentan la polémica Debido a la inclusión de un miembro de su elenco Ok Este Catnap Es Catnap Y como los otros juguetes de la línea Solo tiras de la cola y... ¿Y dice una frase o qué? Ok Entiendo Es como Woody, ¿no? Diciendo Tengo una serpiente en mi boca No, creo que... Creo que era en... En mi boca No, en mi boca A ver Entonces, los niños tienen pesadillas Las personas que tienen un juguete al lado de Cat... Al lado suyo Suelen tener más pesadillas Y quitaron a Catnap De... Las caricaturas De los juguetes De la publicidad Ok, entiendo Parece que es el juguete maldito de esta caricatura ¡Se viene! ¡Se viene, amigos! ¡Poppy Playtime! Capítulo 3 Uf, estoy bastante emocionado por lo que vamos a vivir a continuación Ok, ok, ok Está cargando ya Y nos encontramos Caminando Eh... Ay, 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 hay sangre No se ve mucho Está bastante oscuro ¿Qué es eso? ¿Es como una turbina o qué es? Ay, ay ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Nos parecemos a Huggy Huggy o a Catnap? No, no tiene tanto pelo ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Si es Catnap! ¿Vieron eso? ¿What? Literal ¿Estamos en primera persona? ¡Ah! ¡Nos arrojaron a nosotros! ¡Ah! Ok ¿Ya estamos jugando con él? Eh... Bueno, no con Catnap Con nosotros mismos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! Es que chocamos Acabamos de chocar En el tren Vamos a venir por acá ¡Ay! 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 No sé qué tenemos que hacer ¿Esa es una puerta? No, no veo nada ¡Ay! ¡Ah! ¡No, no, no, no! No me lo puedo creer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se está... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Las paredes se estaban haciendo pequeñas? ¿Morí? ¿En serio morí? No me lo puedo creer A ver, tengo que modificar los ajustes Los controles A ver, ya le subí el brillo Ya veo un poquito más Y de nuevo Ok, se está haciendo... Eh, eh, eh A ver, ¿esto no lo puedo mover? No Pero puedo... Creo que subir por aquí Perfecto Es que aquí hay un hueco ¿Me meto o qué? Yo creo que sí, ¿no? Es que si no Las paredes se hacen más pequeñas Y esto es lo que me aplastó anteriormente A ver, ¿puedo venir por acá? Sí, hay una escalera Busca objetos De los que puedas tirar manteniendo Ok, yo creo que eso Ok, perfecto Lo tenemos Ah, ya, muy bien, muy bien, muy bien Vamos a saltar por aquí ¿Y qué es esto? Uy, es una caída bastante larga, eh No creo que sea buena idea lanzarme Eh, voy a saltar por acá Luego voy a saltar por acá ¿Dónde carajo estoy? ¿Tengo que bajar? Supongo que sí No, pero... No, acá abajo no hay nada Ah, mira A ver, voy a venir por este lado Uy Creo que tengo que saltar por aquí No sé si esto me puede aplastar Perfecto Ah, sí, estamos en otra parte Muy bien Aquí tenemos un... Eh, un tanque de gas Bastantes tanques de gas Vamos a venir por acá Eh, control para agacharse Estamos por aquí Ok, entramos a una nueva zona Esto no lo podemos tomar Presiona E para interactuar Ok Eh, ¿cómo interactúo? ¿Ah, sí? Ay, ok Hay otra puerta por aquí Hay sangre y juguetes destruidos Eh, quiero explorar un poco Quiero ver qué hay por acá Continuamos con unas escaleras No hay nada Hay como una especie de qué ¿De taller por acá? No sé si tenga que ver... Uy Eso está como bloqueado, ¿no? No podemos pasar por allá O no sé si ya hemos pasado por ahí Eh, tenemos basura Tenemos una mesa Mmm... Libros ¿Qué es eso? Una luz Controles Mira, un micrófono Desde aquí daban anuncios Estoy escuchando ratas Ahí voy Sí Ah, ok ¿Puedo pasar por aquí? Vean eso Por aquí abajo es donde estábamos, ¿no? Sí, exactamente Ah, mira Aquí es la pared Que en donde nos morimos anteriormente Luego fuimos para allá Luego subimos y venimos por acá Por acá hay otra habitación Hay sangre cayendo Eh, este sí lo reconozco Este es Dino Sabe que no me acuerdo muy bien Pero los juguetes anteriores Están destruidos completamente, ¿eh? Hmm Interesante eso Eh, vamos a venir para este lado Creo que ya voy a entrar directamente por la puerta Por la cual debo de acceder Veníamos por ahí Venimos Y tenemos que venir por acá Tenemos tuberías Una cámara de seguridad Uy, este pasillo se ve horrible, ¿no? No sé qué tengamos que hacer Un hueco por aquí Tenemos otra puerta Vamos a abrirla A ver qué tal ¿Qué es esto? Ok, tenemos como otra especie de parkour Wow Estos son piezas Pero está horrible Hemos llegado a otro punto de control Veamos la dinámica Se van por abajo Suben Suben estos Y creo que ahí puedo llegar Simplemente es Este es un parkour rápido Que debemos de De saltar por aquí Saltamos por acá Saltamos por aquí Y por aquí está perfecto Esperamos un poco Ahora lo que vamos a hacer es Aquí, aquí, aquí Y luego ese Ahora son cuatro Y llegamos hasta allá Está sencillo en realidad Pero debemos de hacerlo rápido Porque si no, nos va a aplastar eso Vamos 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 Y vamos Perfecto Muy bien Lo hemos conseguido Hay huecos Así que hay que tener cuidado Tenemos que ir por acá Uy, este balanceo va a estar difícil Porque Debemos de hacer esto ¡Ay, ay, ay! Creí que me iba Me tenía que lanzar Pero no Ok, entiendo Me asusté, me asusté Entonces Lo agarro Tiro de él Me lanzo Me muevo Perfecto ¡Ay, ay! Ahí está Listo Ya estamos en la tubería ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¿Seguro que tengo que ir para abajo? Es que hay más cosas por allá No, no No tengo que saltar No, vamos para abajo Ok Me agacho Eh, uy Hay más juguetes Rotos por aquí Estoy haciendo mucho ruido Creo que tenemos que ir Eh, para la derecha Efectivamente Porque para acá está cerrado Eso está bastante interesante, ¿no? Mira, a ver ¿Qué tenemos por acá? Me agacho como si en realidad Tuviera que agacharme Para poder ver mejor No sirve de nada Eh, ahí hay un juguete Que no sé qué es No sé ¿Eso es con una boca? No entiendo ¿Eso azul? ¿Eso es una cara? Pero no entiendo muy bien ¿O aquí es donde estábamos antes? ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! Aquí es donde nos tiró Vean, ahí está el generador Desde el principio Aquí estábamos con Catnap Antes, ¿no? Y me tiró para abajo Para allá Ok, entiendo Esta es la habitación Del mero principio Ahora ¿Qué carajo? ¿Tengo que quitar esto o qué? Está difícil ¿Vamos a regresar por donde venimos? Pues no puedo Ok Eh, tengo una duda bastante grande Es que ya no entiendo Qué debo de hacer La verdad ¡Ah, ya, ya, ya! Ok, se abrió Wow, estuvo raro Ah, mira Si es la habitación del principio Es que estaba asustado Yo dije No me puedo creer Que me haya quedado aquí Para siempre Tenemos la primer cinta Antes quiero explorar un poquito Efectivamente Por aquí estábamos Creo que nos lanzó por acá No sé No tengo idea No sé por dónde nos lanzó Ah, mira Ahí hay un juguigugi destrozado Es un juguete Vean esto, vean esto Vean esto Es igual Es idéntico Va a estar aquí conmigo Todo este rato Ay, no, no me queda Entonces Lo voy a dejar por aquí ¿Hugui-gugi? Nah, eres un ridículo El master sensual Mejor lo tiro Coloca la batería en el chufe Para suministrar energía Ok Acá tenemos una batería Supongo Pero primero vamos a ver la cinta A ver Vamos a ponerla por aquí Perfecto Listo La introducimos Y vamos a ver Qué tenemos por aquí Mira La máscara radiactiva Desde el principio Esa es una entrevista Supongo que es algo que Exactamente Era el niño que estaba durmiendo Al lado de Catnap Así con el peluche Y traumatizó al niño Qué horrible, ¿no? Ella vio algo Algo horrible Ella No lo siento No fue mi intención Señora Es la mamá Entonces Daremos el mejor tratamiento posible Se lo prometo Pero esto es importante ¿Mari describió lo que vio? Sí Dijo que un monstruo Dijo que era De color odios Sentía su corazón latiendo Con fuerza Para ella estaba ahí Y sus movimientos eran salvajes Brazos agitados Piernas pateando Ok No sé Hay un peluche de Catnap Wow Hay muchas cosas por aquí Parece que Huggy está durmiendo Así como con su cobijita Y acá ya está horrible Bueno, perdón Si no me conformo con eso Ok Ya, señora Cálmese Yo le hago otro hijo No se preocupen Si tanto llora por su hijo Yo le hago otra Ok Aquí hay más juguetes colgados ¿Puedo quitar esto? No Entonces necesito la batería Que va en el generador Supongo que es esta ¿Por qué no? Ah, ok Ah, listo Ok Tenemos una batería Necesitamos buscar la otra ¿Dónde estará la otra batería? Acaba de apagar mi luz De atrás Interesante No la encuentro La otra batería, eh A lo mejor ya la acabo de pasar Justamente Y no la vi Y me estarán diciendo Ciego O lo que sea Pero se los juro Ah, ya, ya, ya Se los jurado Por Dieguito Maradona Que no lo había visto Listo Ya está suministrando Energía Ponemos esto por aquí Y podríamos salir Supongo Saca Uy Ahí está el elefante De antes Vamos a ver si no me dejé Nada por acá Puede ser que otra Otra Ay, quítate No sé Otra Espérate No puedo saltar Otra cinta Voy a buscar Si hay otra cinta Porque puede servir Por ejemplo Por acá No sé si haya Efectivamente Pero Si hay un Es que hay cintas Esparcidas por el mapa Entonces Debo de buscarlas Por acá no hay nada Perdónenme Si me tomo mi tiempo Pero quiero que ustedes Vean todo Del De esto Del juego A mí me conviene Subir el video más rápido Pero sinceramente Prefiero que ustedes vean todo Ok Presión aquí Ok Si funcionaba ¿Cómo tiene batería todavía? No No, no me recuerdas Y ya, ¿no? Es todo Chido, pues Me voy Tenemos por acá Me acaba de llegar una Llamada Por acá por la derecha, ¿no? ¿Se escucha por acá? Vamos a venir Ok A ver, espérate, espérate, espérate Tenemos una llamada Pero por acá hay algo más ¿O no? Ah, mira Tenemos Dos cosas Tenemos que llevar la energía A cierto lugar No sé a dónde Mira, aquí ya tengo energía Que es lo importante Y voy a llevarla para acá Perfecto Bastante rápido Aquí está el teléfono Vamos a tomarlo ¿Sí? ¿Es 15? No Ok ¿Será Poppy? ¿Será Poppy? No sé ¿Cuál? Hay muchos Puedes usar esa batería Para abrir la puerta Ok Ok Sí, gracias A ver Ay, no La tiré, perdón No sé si sea Poppy No tengo ni idea La Poppy, ¿no? Del chavo del 8 Ok, bueno Pues ya abrí la puerta Entonces Ok ¿Dónde carajo Está para abrirla? Está para abrirla O así ya Ok, perfecto Gracias Niña desconocida ¿Tú hiciste eso? Sí, cuando quería escapar Supongo que ahí te encontró Katnab Sí, en el capítulo anterior Sé que seguro no te agrada a Poppy Por no dejarte escapar Tardé casi dos años en 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 soltarme, ¿no? Dormido Sí, sí, sí Juntos Podemos salvar a mucha gente Incluyéndote Perfecto La guardería está adelante Es el hogar de Katnab Una de las criaturas sonrientes Qué desastre Antes había Ocho de ellos, creo Sí Ahora solo está él La guardería es su iglesia Sus tierras de cacería Ya estamos llegando Lo que él quiera que sea Mejor muévete rápido Sí, sí, sí Seguimos hablando Ok, otro punto de control Ah, y por cierto Me llamo Oli Oli Un placer conocerte Ah, igual Todo bien Saludos Ay Un Jugi Jugi de Sky ¿Qué es esto? Ay, wey Me asustó, me asustó De verdad Supongo que será No sé Es que está blanco Es como una estatua Pero no creo que sea Jugi Jugi Ha de ser de Kissy Missy Porque Kissy Missy No tenía el moño así De ese color Mira, aquí está Mommy Lung Legs Perfecto Acá hay una puerta Vamos a abrirla Ah, está Está Ok, hay una batería Supongo que tenemos que entrar Por esa puerta de allá Por la otra Vamos a ir Ok, no No puedo pasar o sí Ah, es por acá entonces Eh, no hay otra cinta Ni nada Creo que no Vamos a continuar entonces Uy, aquí están las salas de cámaras Por aquí creo que yo nunca había venido Eh Creo que esto Pues sí Llegamos a otra zona En cuanto estábamos escapando Con el tren Ay, me asustó esta silla Toda bugueada Toda bugueada Como que ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Ok, a ver Siéntate A ver cómo se siente ¡Oh! ¡Oh! El Master Central Bueno, ya está A ver, aquí tenemos un botón No sirve para nada Vamos a tener que entrar por acá En efectivo Entramos por esta Efectivamente Suelta la manija Y gira el rayo con Q Y E Ok Perfecto Muy bien Eh Q No entiendo, no entiendo ¿Qué es lo que debo de hacer? A ver, aquí está la roja A ver, a ver, a ver, a ver Esta es Suelta la manija Y gira el rayo Ah, ok, ok, ok Ah, ok, ok, ok Entonces debo de apuntar Para Acá, supongo ¿Ahí? Eh Quito esto Ah, eso está interesante A ver A ver, a ver, a ver Entiende, Master Sensei Usa tu cabeza Por primera vez en tu vida Eh Sí Así lo giro, ¿no? O sea, agarro esto Y lo puedo girar Para donde sea El punto es Apunta el rayo a la entrada de energía Mientras tocas la fuente de energía Eh La fuente de energía es Eh Uf Supongo que será esta, ¿no? Sí, será esta Mientras tocas esta Supongo que debo de tocar esta No Oh, ya, 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 ya Ok, sí, sí, sí Es que era la única manera Suelta la manija y gira Sí, sí, sí Tendríamos que regresar O no A ver, entiende Hay una parte por aquí Que debemos de desbloquear Que supongo que es para subir por aquí Ah, ya está Ya simplemente subimos Perfecto Es que tenía que explorar Porque si no me iba a quedar ahí para siempre Diciendo ¿Qué carajo tengo que hacer ahora? Guardando Hemos llegado a otro punto Y por acá también podemos bajar A ver Veamos qué dice ¿Qué onda? Nah Ya me voy, ¿no? Directamente Ok Wow, ¿cuántos personajes hay? De verdad que hay tantos Que ya ni siquiera me acuerdo de sus nombres De este también me acuerdo Que era en el capítulo anterior Si no me equivoco Entramos por aquí Nueva zona desbloqueada Vamos bastante bien en realidad ¿Qué tenemos por aquí? Poppy Digo, Playtime New Park Ok, inauguraron un parque Eran gigantes, ¿no? Ok, este era Dino ¿Por qué nunca tiene cabeza el güey? ¿Podemos entrar por aquí? No podemos Esto es como una especie de teleférico Ah, ok Vamos a abrirlo Ah, ya, ya, ya Ya entendí Ok, entonces Vamos a abrir esto Listo Supongo que se va a abrir Perfecto Y vámonos, amigos Vámonos Se está cargando Una nueva zona Está interesante A veces me cuesta Como Encontrar las soluciones Pero es como que Estoy jugando recién, ¿no? O sea Apenas Apenas vamos Ok, ya se está moviendo Eh Hola ¿Qué onda? ¿No era el dueño? No me acuerdo ¿Qué crees que necesita Más que todo? Eh No sé Comida No Ok Perfecto Entiendo, entiendo, entiendo Les faltaba No sé Uy, guau Vean estas ruinas Ahora algo por acá atrás Algo que me haya perdido No, nada ¿Qué carajo? Imagínense que abajo De toda esta Corporación gigante Hayan Estas minas Estas cuevas Estas pibas ¿No? En vez de minas Ok Vamos a una especie Vamos a la estrella De la muerte ¿No? Impresionante Tenemos que entrar En ese círculo Qué locura De verdad Hay mochilas Cartas Libros Que habían Cuatro personas aquí Literal Una familia Los papás Y dos niños Por ejemplo Ay Ay No se ve nada No se ve nada Ok, listo Wow ¿Qué es todo esto? Nah Esto hubiera Habría sido épico Cuando estaba bien ¿No? No en ruinas Ok Mira aquí hay una casa Allá hay una juguetería Allá hay un circo Aquí mandan a los niños ¿No? Cuando hacen travesuras Y los enjuician ¿No? Me parece como un No se El ayuntamiento Allá hay como una tiendita Un parque Perfecto Vamos a llegar Directamente ahí Interesante Vean eso Ok Estamos llegando Por fin Llegamos a otro punto Interesante Otra llamada ¿Dónde estará El teléfono? Ese es el punto Mira Pac-Man Con la boca demasiado abierta Soy yo de nuevo ¿Qué doli? Lindo lugar ¿no? Eh No tanto Los niños vivían aquí Míralo ahora No pues con razón Se fueron ¿no? ¿Ves la estatua En el centro de la habitación? Ya no hay nadie Vean las escaleras Que llevan debajo Hay una sala Súper genial Ahí que alimenta Literalmente Toda la guardería Te puedo dar una llave Allá abajo Ok entiendo Eh Tengo que ir acá Las estatuas Bueno Supongo que puedo ir por aquí Ok Ah si las escaleras Por aquí Vamos Entremos Nos vamos a reunir Con Oli ¿Qué creen que sea? Que sea un humano De verdad Una muñeca Un juguete O una especie de robot No sé Pónganle en los comentarios ¿Qué creen que sea? O una máquina Imagínense que sea Esa máquina Se supone que estamos De aquí ¿No Oli? A lo mejor es una cinta Mira aquí hay Poder O sea energía Aquí hay un teléfono No podemos hacer nada Ok ¿Qué más hay por acá? Tenemos otro dino sin cabeza Oye no encuentro el lugar No lo encuentro Supongo que será por aquí ¿O qué? ¿Por dónde es? Se supone que era por aquí abajo ¿No? Entonces Ah es por aquí Ah mira aquí está la llave Ah creí que nos íbamos a encontrar con ella Ok Ok ¿Tienes la llave? La pregunta que seguro te haces entonces es ¿A dónde va? Ajá Bueno Vuelve para atrás Y encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico Que te trajo aquí abajo A la izquierda del teleférico ¿Qué será? ¿Por acá? ¿En serio? ¿Aquí al circo? ¿Creen que está aquí en el circo? No está cerrado A la izquierda del teleférico Básicamente Entramos por ahí Pero aquí En esta puerta Supongo que será A ver Veamos Ahí está La tenemos desbloqueada Muy bien Entramos Guardando Ok Vamos bastante rápido ¿No? Yo creo En el juego Creo que a pesar de todo Yo dije Oye perdónenme si estoy tardando un poquito Pero Creo que a pesar de todo Vamos bastante rápido Bastante bien Ok ¿Qué tenemos por aquí? Una nueva zona Efectivamente Y no nos hemos encontrado Con ningún susto Ah creí que era una puerta Eh Tenemos que ir para acá Para la derecha Se está escuchando una música Bastante rara Vamos a entrar Esta es la zona de producción de gas El corazón del malvado sistema de la guardería Todo el gas que viene de la máquina Se hace justo aquí en la fábrica Se llama el humo rojo Ahora mismo Todo va hacia la derecha Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda Y así vamos a poder atraparlo La máquina probablemente tendrá un par de seguros Que tendrás que quitar Pero creo que puedes lograrlo Te llamo cuando termines Ok Entiendo Este es el gas Este es el gas de catnap creo Es el que soltaba Es el aliento de los tacos que se comió ayer Entonces Básicamente esto creo que va a hacer Que cambie la dirección de la energía En este momento está hacia la derecha Es lo que al menos yo entiendo ¿Podemos entrar por acá? No Es todo Tenemos que hacer que vaya hacia allá ¿Podemos entrar por esa puerta? Supongo Habrá una especie de Post La mira Uy a ver que nos dice catnap A ver Una respiración nada más Que miedo ¿no? Ok Tenemos ¿Qué es esto? Una batería Perfecto Vamos a llevar la batería por allá Que supongo que será esto No creo que sea tan difícil Vamos a depositarla por aquí Tenemos que abrir esta puerta Entonces Pues ya la abrimos Muy fácil Ah mira Tenemos otra cinta por aquí Vamos a ver que hay Interactuamos Vamos a depositarla por acá Ok Vamos a ver que hay Aquí está la tele A ver A ver que hay Prototipo funcional Perfecto ¿En serio? Vamos a tener que cambiar la mano ¿O qué? Pues es la misma ¿no? La misma de siempre La que he tenido desde siempre ¿O qué? Easy Ahora podemos cambiar de manos Yo creo que vamos a poder cambiar La mano derecha De la mochila Vamos a poder cambiar la verde ¿Y ahora qué es? ¿Como una especie de jetpack? ¿O qué es? Porque salté ¿no? Saltó ahí Ok Ah sí Sí Vamos a poder como volar Supongo Eso va a estar interesante Ahora el punto es ¿Dónde carajo? Aquí está Ya lo tengo Presiona dos O gire para cambiar la mano ¿Qué? Locura Ok Aquí tengo Uno y dos Perfecto Ay Creí que se me había hecho morada Pero es la luz La de la izquierda Pero no es la luz Sigue siendo azul Vean esto Ahí ya se ve azul Y aquí ya se ve morada Pensé que me había cambiado las dos Pero no En fin Vamos a salir por este lado Está interesante ¿no? No sé qué tengamos que hacer Tenemos que encontrar la manera de Ah mira 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 Ya vi Ok Tenemos que Ay What the fuck Ok Entonces voy a hacer esto Saltamos Perfecto Ah como que da impulso Muy bien Llegamos a otra parte Aún así tengo que conseguir Pasar la energía para allá Pero supongo que después Tenemos que volver Dice que tengamos cuidado Donde caemos Así que está perfecto Entramos a otra punta de control Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bastante bien No sé dónde estemos En este momento Ok Aquí ¿Qué onda? Podemos ir por acá Uy Espérate Espérate Por aquí no No habíamos pasado Espérate 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 O sí Ah no Si es por donde mismo Da para donde mismo Ok Perfecto Me había asustado Hacemos esto Oh wow Eso está bastante grande Tenemos que Hacerlo muy bien Por ejemplo Hacer esto Y saltar al mismo tiempo Ah Ay sí Sí llegué Sí llegué Sí llegué Sí llegué Ok entiendo Ah miren Tenemos linterna Ni siquiera me había dado cuenta En mi vida me había dado cuenta Que obviamente Para Para en los lugares oscuros Tenemos linterna Entonces bueno Vamos a ir por allá Perfecto Ay Ay Buena 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 La clave es Pues eso Espérate ¿Esta era con el 2 o qué? No tengo idea No No puedo agarrarlo ¿No? Ok Así lo agarro Perfecto No 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 Espérate 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 ¿Ahora qué hago? ¿Cómo que guardando Güey? ¿Cómo que guardando? Literal Creo que lo acabo de arruinar ¿No? Creo que me tenía que Lanzar por allá Ah No 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 Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ok Así Ah No puedo saltar Ahora No No Creo que lo arruiné ¿No puedo agarrarme? Ah No Si Ok Ah Ok 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 Está increíble Esto Tengo que saltar Hasta allá Va a estar difícil ¿No? Va a estar muy difícil Saltar hasta allá No puedo hacer otra Bueno No 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 me queda Dura más que saltar Entonces voy a cambiar esto Corremos Ah No No llegué No Eso es imposible llegar Ok Me acabo de morir Menos mal que se guardó Y que es otro punto de control Ok Entonces el punto es Ya estamos aquí Ahora ¿Cómo carajo le voy a hacer? Ah no Espérate Si hay otro lugar En donde pueda Como agarrarme Estaré perfecto No Es que aquí no Es imposible ¿No? Moverlo Ok ¿Podré saltar Para acá? ¿Tipo así? Yo creo que sí ¿No? ¿Podré saltar esto? No sé Pues vamos a comprobarlo No No pierdo nada Ok 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 Ah mira 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 Ah que épico eh Ah ok Perfecto Lo hemos conseguido Creo que tenemos que saltar por acá Si Voy a regresar Vamos Bien Ok Y ya estoy encerrado eh Espero que sea por aquí Porque si no No tengo de otra guardando ¿Y cuándo vienen los sustos o qué? Ay No sé dónde estamos Bueno en fin Vamos a saltar por acá Es una salida Podemos aquí regresar Tenemos otro puzzle Ah Estamos adentro Si Allí están las El gas Ok 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 Entiendo 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 a ver Entonces aquí está Donde debemos de llevar la energía Donde está De donde saco la energía Está por ahí Ese es el punto ¿Cómo carajo le hago para? No puedo saltar por acá A ver voy a regresar Hacemos esto Tengo que encontrar la manera de abrir esto A ver espérate Espérate Hago esto ¿no? En primer lugar Vamos a cambiarlo para este lado Listo Una vez que ya lo tenemos Simplemente debo de encontrar la manera de abrir ahí Ah no espérate Ok a ver a ver a ver Vamos a sacar esto Saltamos Vamos a cam... No con esta misma mano ¿Puedo hacerlo o qué? Ok Listo ¿Para dónde está el otro? ¿Para ahí? ¿Ahí es o qué? Porque por acá no hay nada ¿Será ahí? ¿O acá? Ah ahí está El punto es ¿Cómo carajo le voy a hacer para... Para meter algo aquí? ¡Ah! Mi cabeza Mi cabeza Aparte soy youtuber O sea no es como que Uy Razono demasiado ¿no? No sé si crean A ver Está ahí Veamos Hay un hueco Puede ser por arriba Ya sé Oh qué fácil estaba Ay Dios mío En fin Perfecto Ahora Vamos a agarrarlo por ahí ¿No puedo? ¿Tengo que cambiar la mano o qué? ¿O no? ¿Será que tengo que rodearlo así? ¿O no? ¿Como en los juegos anteriores? Supongo que sí Vamos a hacer esto Perfecto Cambiamos de mano No No es que se pasa Ese no va ahí Ese no va ahí Este tiene que ir de otro lado Puede ir así Ah ya 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 entendí Ya entendí Ya entendí Entonces A ver Este le va a dar energía al de allá Creo Entonces Vamos a saltar Agarramos la energía Este ya Tenemos la energía ¿No? Supongo Le dimos la energía ya Ok Perfecto Sí De hecho ya lo había pensado hacer esto Pero Se me medio complicó Entonces Estamos abriendo ya una puerta Vamos a salir por acá ¿Y esto qué? Acabo de abrir una puerta ya Creo que tengo que regresar ¿O qué? Supongo que sí Ah no 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 Acabo de abrir esto Perfecto Perfecto Ahora Ah ok 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 Ah está difícil Pero ya Ya le voy entendiendo Ahora supongo que esto es cambiarlo Perfecto Ya no es allá Ahora es acá ¿No? Y esa vamos a darle energía ahí Perfecto Entonces 3, 2, 1 Vámonos Esto vamos a cambiarlo Y vamos a darle la energía ahí Perfecto Entonces Venimos de nuevo Ah Me morí No Que gilipollos Ah Que gilipollos De verdad Me morí solo ¿Tengo que hacerlo todo de nuevo o no? Sí Bueno no pasa nada Y ya está Ya abrimos Ahora Vamos a cambiar esto de lado Para acá precisamente Saltamos por aquí Vamos a cambiar Este también Ahora para allá Supongo Y tengo que hacer lo contrario ¿No? Aquí es donde me caí Listo ya ¿No? Perfecto Ah Me regresé Listo Entonces vamos a darle allá directamente Muy bien ¿Hemos pasado el nivel? ¿O qué? Pues ya estaría ¿No? A ver Ay Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se acaba de ir la luz No sé qué pasó Literalmente se acaba de ir la luz Ok Una llamada Perfecto Vamos a contestar Bueno Servicio Ok Exactamente ¿Dónde está? Bajo la estatua Úsala para entrar en Hogar Dulce Hogar Y cuando estés dentro Encuentra el generador de respaldo Buena suerte Ok Tengo que regresar Supongo ¿Está abajo de la estatua? Si será por aquí ¿No? Ok Cargando ¿Tengo que encontrar otra llave ahora? No entiendo mucho ¿Verdad? Pero bueno Vamos a seguir Saliendo Ok Ay No hay nada de luz Las flores tienen los mismos colores de Hugi Hugi Se supone que la estatua por acá Y Hogar Dulce Hogar ¿Sabe qué dijo? No me acuerdo ¿Dónde carajo está la estatua? Está por aquí Y ahora tenemos que ir a otro lugar Pero primero La llave Perfecto Se supone que debe de estar por acá Si está por ese lado ¿No? Por aquí No Ya no la encuentro Oh 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 What the fuck Me asustó No estaba la llave Pero acaba de salir en este momento Tenemos la llave Perfecto Salgamos de aquí ya Tenemos que ir a otro lugar Pero no recuerdo muy bien Como me dijo Hogar Algo así Por aquí veníamos ¿No? Precisamente Úsala para saber dónde ¿No? Entonces vamos a ir por la orilla En algún momento puede que me encuentre la puerta A la cual debemos de acceder No tengo ni idea de dónde vaya a estar ¿Eh? Mira aquí hay un tobogán No le entiendo muy bien al mapa Es que aparte todo oscuro Será ahí Será ahí donde está iluminado Y ya está ¿No? Supongo que sí A ver aquí hay una puerta Está desbloqueada Aquí era Bastante fácil ¿No? Por algo la iluminaron Ok Entramos aquí Esto es del capítulo 1 ¿No? Se parece mucho a la A donde encontramos así a la muñeca A Poppy Es como una casa Se parece demasiado Ok Cargando de nuevo Vamos a ver qué nos encontramos No sé amigos Pueden ser muchas cosas Otro peluche Vamos a entrar Ahí se viene susto Aquí hay un gas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No veo mis manos ¿Por dónde entré? ¿Entré por aquí? Creo que tengo que ir para este lado Vamos a bajar No tengo ni idea Oh wow Estas escaleras están bastante grandes Estamos bajando Hay un montón de pasillos No se pueden abrir estas puertas Evidentemente No me digas que me va a aparecer Por ahí enfrente ¿Verdad? No sé si sea Huggy Googie No sé si sea Catnap Ok Hay una radio por aquí Y una niña Ok ¿Qué dice? Happy and fun Esta es una manera Diver... Feliz y divertida Esta es una manera Feliz y divertida Was it love? ¿De amar? ¿O qué? ¿De que fue amada? No sé Vamos a ir primero A la derecha ¡Ugh! Trágicas noticias Esta mañana A las 9.45 am Las autoridades Se repiten Ok Acabo de ver Una sombra Por ahí Vi una sombra Hay garras por acá Ay vi una sombra Vi una sombra Vi una sombra ¿Por qué no puedo correr? Solo puedo caminar Vamos a ir para la... Para la... Izquierda ahora Es que vi una sombra Por allá ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué carajo? No, no Ok ¿Qué es esto? Creo que tengo que ir por allá Acabo de ver algo Ah no No era nada ¡Cállate! Estática Está escuchando Risas de bebé Estoy en donde mismo Ok Otro bebé por aquí Con un pastel Está sonando el teléfono Vamos a ir por allá Por acá está sonando En... En... De lado izquierdo De lado izquierdo Nos están guiando Con el sonido Cada vez se escucha Más fuerte ¿Es por acá? No sé si rodeé demasiado No tengo ni idea Vamos a contestar Yo sé, yo sé Yo sé que tengo que ir Pero no... No sé para dónde Acabo de ver un ojo Acabo de ver un ojo Acabo de ver una... Era catnap A pesar de las afirmaciones Sí, 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 sí Espérate, espérate ¿Para dónde será? Acabo de ver a catnap Vi unos ojos No... No lo vi bien Pero los vi ¿Hacia dónde tengo que ir? Supongo que para acá Yo estoy tratando de alejarme ¿No? Que es... Supongo lo que el juego Quiere que haga Viene por la izquierda Es que me va a atrapar No, no sé dónde estoy Tengo que regresar Tengo que ir para allá Venía por aquí ¿Yo? ¿Esto qué es? Es como una planta No sé No se ve muy bien Está... Yo... ¡Ah! Yo lo veo todavía más oscuro Que antes Sí, 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 sí ¿Quién es? Creo que están tocando ¿No? El paquetería No voy a abrir Creo que le debo 20 pesos ¿No? Me está cobrando Estoy escuchando algo por acá Tengo que ir Tengo que ir Aunque esté oscurísimo ¿Qué dice? Que nos están cazando Nos están cazando Ya en este momento Oigan Se está moviendo El... No entiendo Muy bien el mapa Estoy perdidísimo Cállate ya Cállate ya Estoy perdidísimo No sé a qué lugar ¿Qué? 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 ¿Ah? Ah, no, no, no Oh, wow Me asusté muchísimo Creí que... No sé Que habían construido una pared Ahí Los albañiles más rápido De la historia, ¿no? Se los juro No entiendo muy bien el mapa En algún momento Creo que debo de... De llegar Hacia donde que el juego ¿Arriba? ¿Cómo que arriba, güey? Y literalmente dijiste... Ahí estamos mirando ¿Cómo que despierta? ¡No puedo, güey! ¿Estoy despierto? Estoy así, literalmente ¿Cómo? ¿Cómo que despierte? Tengo que ir por acá ¿Ya salió algo diferente? Este es un callejón sin salida Voy a ir por enfrente No tengo idea De qué está pasando El susto se viene En cualquier momento, pero... ¿Se escucha algo a la derecha? Escuchemos Creo que es lo mejor Que puedo hacer Escuchar Hasta el momento No... No sé qué hay acá Hay bebés Llorando Vamos a regresar ¿Y esta zona? Se están abriendo puertas Se están cerrando Mira, aquí hay como barras de chocolate Es... Es el mismo letrero que antes Ok, entonces ¿Dónde está la cinta? No tengo cinta ¿Estará por acá? No... No... ¿Dónde está la cinta? Debería de haber alguna que... Ah, aquí está Por fin Lo sabía Ok Aquí hay unos dormitorios Supongo que eran para los trabajadores No tengo ni idea Vamos a depositar la cinta Y vamos a ver Qué hay por acá ¡Ah! Se cerró ¡Jugui! Hola Seguimos de que en los próximos días Hallarán a su nueva familia Tan cariñosa y comprensiva como la suya Entiendo Siéntete libre de pasear por los pasillos Ven con nosotros para almorzar U observa a nuestros hijos jugar y aprender a su gusto Sí Únete a los innovadores Donde los límites de la ciencia se amplían O sea, uno de los consejeros de la guardería Cuya diligencia y cuidado por nuestros niños Ayudarán a crear un futuro mejor Ah, se cerró aquí Se cerraron las cortinas y la puerta Ahora, tú tienes tu parte en ese futuro Así que si regresas mañana sintiéndote infeliz ¿Por dónde estás? O por lo que hiciste No te preocupes Porque tu supervisor está aquí Y feliz de escucharte Sí ¿Y qué más? No mires atrás, ¿no? Si regresas Años más tarde Incapaz de tolerar Lo que te dice tu conciencia ¡Oh! ¡Bien! Es el nuevo Hugi Hugi Se ve horrible No me deja No me deja mirar por atrás Ok No puedo mirar hacia atrás Me regresa el juego Vean los dientes Y esperando pacientemente su turno Para recibir la calidad bienvenida O tal vez No te darán el tiempo Para descubrir tu lugar En el mundo Ya no me deja moverme Ahora sí Cada vez me deja moverme menos Estoy intentando mover el mouse No puedo Bienvenido a casa ¿Qué carajo es eso? No No me lo puedo creer Vean eso Correle No puedo correr No puedo correr No puedo correr ¿Qué carajo? ¡Ah! No puedo correr ¿Cómo le hago para correr? No sirve mi botón de correr Desde hace rato no funciona No sé qué pasó No puedo correr No sé por qué no me deja correr Ok ¿Por qué se siente así? Se siente como si estuviera Ah, ok Creo que era parte del juego Se siente una desesperación horrible No poder correr Ahora sí ya de nada Me dejas Ay, creí que era mi teclado No sé Hijo de su madre Sí me desesperé Estuvo increíble eso ¡Wow! En fin, amigos Creo que hasta aquí voy a dejar Este episodio Ustedes comentenme Si quieren que haga la segunda parte En formato video O en directo Ya pasándome todo el juego Cuando suba esa parte Aquí estará el video Por el momento estará en blanco Pero cuando ya lo haya subido Ya podrán darle click a este video Sin nada más que decir Gracias por el apoyo Que está recibiendo el canal últimamente Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós, bitches!